Solo hay vidas, no siento nada ¿Cómo es que no ves lo que siento? ¿Cómo puedo hacer si no siento nada? Solo hay miradas que remover El mismo sitio huele a ti La lluvia no hace efecto aquí Me cambian los colores y aquel recuerdo sin morir El tiempo pasa sobre mí Hay caras nuevas y dormir es más difícil desde que me perdí No salgo de esta soledad No pierdas ni un segundo más tu frío Me encuentra vacío y ¿Cómo es que no ves que lo siento? ¿Cómo puedo hacer si no siento nada? Solo hay miradas que remover Todo esto empezó por ti Tres putos versos y un violín Algún adiós y casi abrí Algún amigo que perdí Que ya no canto para ti Que intento un poco sonreír No salgo de esta soledad No pierdas ni un segundo más tu frío Me encuentra vacío y ¿Cómo es que no ves que lo siento? ¿Cómo puedo hacer si no siento nada? Solo hay miradas que remover No salgo de esta soledad No pierdas ni un segundo más tu frío Me encuentra vacío y ¿Cómo es que no ves que lo siento? ¿Cómo puedo hacer si no siento nada? Solo hay miradas que remover No salgo de esta soledad ¿Cómo puedo hacer si no siento nada? Solo hay mirada Que remover Solo hay mirada No siento nada